¿Qué tal mi gente? Así abre esta tabla de los medalleros en los Juegos Olímpicos París 2024. Estos Juegos Olímpicos que está dando bastante impacto a nivel mundial porque muchos atletas de diferentes países están dando lo mejor de sí para llevarse su medalla de oro, plata o bronce a su nación. Pues aquí vamos a informarte cómo abre esta tabla de este medallero este miércoles 7 de agosto del 2024. Pero antes de comenzar me gustaría que comentaras a cuál país tú apoyas y si tu país ya está incluido en este medallero también que lo comentes. Ahora sí suscríbete y dale like y comencemos. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video. Es de mencionar amigos que estos Juegos Olímpicos París 2024 ya están llegando casi a su etapa final pues todos los atletas siguen diciendo presente para llevarse su medalla pues como podemos mostrar en la pantalla siguiente hay nuevos países y nuevas posiciones incluidas. Pues como podemos observar estamos en la posición número 69 donde se encuentran los siguientes países. Tenemos a Eslovaquia, Portugal, República Islámica del Irán, Indonesia, Granada, Egipto, Cabo Verde y Austria. Todos estos países tienen una medalla de bronce teniendo solamente una sola medalla. En el puesto 65 tenemos a República de Moldovia, Malasia, Lituania y República Dominicana con dos medallas de bronce teniendo en total solo dos medallas acumuladas. En el puesto número 63 tenemos a Tajikistán y la India. Estos tienen tres medallas de bronce teniendo solamente tres medallas. En la posición número 57 tenemos a Tune, Tailandia, Mongolia, Fiji, Colombia y Armenia. Estos tienen una medalla de plata teniendo solamente una medalla de plata acumulada. En el puesto número 55 tenemos a Kosovo y Kurgistán con una medalla de plata y una de bronce teniendo en total dos medallas acumuladas. En el puesto 54 se encuentra solamente Turquía con una medalla de plata y dos de bronce teniendo en total tres medallas. Mientras que en la posición 53 se encuentra Polonia con una medalla de plata y tres de bronce teniendo en total cuatro medallas. En el puesto 52 se encuentra Etiopía con dos medallas de plata teniendo solamente dos medallas. Mientras que en la posición 51 se encuentra solamente el País de México con dos medallas de plata y una de bronce teniendo en total tres medallas acumuladas. Entramos en el puesto número 50 con República Popular Democrática de Corea. Estos tienen dos medallas de plata y tres de bronce teniendo en total cinco medallas. En la posición 49 se encuentra Jamaica con tres medallas de plata y una de bronce teniendo en total cuatro medallas. En el puesto 42 tenemos a los siguientes países Eslovenia, Noruega, Ecuador, Dominica, Bahrein, Argentina y Argelia. Todos estos países tienen una medalla de oro teniendo solamente una sola medalla. En el puesto número 39 se encuentra Guatemala, Chequia y Cuba. Estos con una medalla de oro y una medalla de bronce teniendo en total dos medallas. Mientras que en la posición 38 se encuentra Uzbekistán con una medalla de oro y dos de bronce teniendo en total tres medallas. En la posición número 37 tenemos a Chinas Taipei con una medalla de oro y tres de bronce teniendo en total cuatro medallas acumuladas. Mientras que en la posición 33 tenemos a los países de Uganda, Santa Lucía, Dinamarca y Chile. Bienvenido para Chile con una medalla de oro y una de plata teniendo en total dos medallas. En el puesto número 30 se encuentra Sudáfrica, Kenia y Kazajistán con una medalla de oro, una de plata y dos de bronce teniendo en total cuatro medallas acumuladas. En el puesto número 29 tenemos a Grecia con una medalla de oro, una de plata y cinco de bronce teniendo en total siete medallas. En el puesto número 28 Joriak con una medalla de oro, dos de plata y una de bronce teniendo cuatro medallas. En el puesto 27 se encuentra Suiza con una medalla de oro, dos de plata y cuatro de bronce teniendo en total siete medallas. Mientras que en la posición 26 se encuentra solamente España con una medalla de oro, tres de plata y cinco de bronce teniendo en total nueve medallas acumuladas. En el puesto 25 Israel con una medalla de oro, cuatro de plata y una de bronce teniendo en total seis medallas acumuladas. Ahora en la posición 22 tenemos a Serbia, Filipinas y Azerbaiyán. Estos países tienen dos medallas de oro teniendo en total solamente dos medallas acumuladas. En el puesto 21 se encuentra Hong Kong, China con dos medallas de oro y dos de bronce teniendo en total cuatro medallas. En el puesto 20 se encuentra Bélgica con dos medallas de oro y tres de bronce teniendo cinco medallas. En el puesto 19 se encuentra Croacia con dos medallas de oro, una de plata y dos de bronce teniendo en total cinco medallas. Mientras que en la posición 18 se encuentra Ucrania con dos medallas de oro, dos medallas de plata y tres de bronce teniendo en total siete medallas. En la posición 17 se encuentra Brasil con dos medallas de oro, cinco de plata y seis de bronce teniendo en total trece medallas. En la posición número 16 se encuentra Irlanda con tres medallas de oro y tres de bronce teniendo en total seis medallas acumuladas. En el puesto número 15 tenemos a Romania con tres medallas de oro, tres de plata y una de bronce teniendo siete medallas acumuladas. En el puesto número 13 tenemos a los dos siguientes países, Suecia y Hungría. Estos tienen tres medallas de oro, tres de plata y dos de bronce acumulando un total de ocho medallas. En el puesto número 12 se encuentra Nueva Zelandia con tres medallas de oro, cinco de plata y una de bronce teniendo en total nueve medallas. Mientras que en la posición número 11 se mantiene Canadá con seis medallas de oro, cuatro medallas de plata y ocho de bronce teniendo en total dieciocho medallas. Ahora entramos en el top 10 con Alemania nuevamente con ocho medallas de oro, cinco medallas de plata y cuatro de bronce teniendo en total diecisiete medallas. Países Bajos subo una posición en el puesto número 9 con ocho medallas de oro, cinco medallas de plata y seis de bronce acumulando un total de diecinueve medallas. En la posición número 8 se encuentra Italia con nueve medallas de oro, diez medallas de plata y siete de bronce acumulando un total de veintiséis medallas. En el puesto 7 tenemos a Japón con once medallas de oro, seis medallas de plata y doce de bronce acumulando un total de veintinueve medallas. En la posición número 6 se encuentra República de Corea con once medallas de oro, ocho medallas de plata y siete de bronce acumulando un total de veintiséis medallas. Entramos en el top 5 con Gran Bretaña con doce medallas de oro, quince medallas de plata y diecinueve medallas de bronce acumulando un total de cuarenta y seis medallas. En el puesto 4 Francia con trece medallas de oro, dieciséis medallas de plata y diecinueve de bronce teniendo cuarenta y ocho medallas acumuladas. Ahora en la posición número 3 en este top 3 se mantiene Australia con catorce medallas de oro, doce medallas de plata y nueve de bronce acumulando un total de treinta y cinco medallas. En el puesto 2 se mantiene República Popular de China con veintidós medallas de oro, veinte medallas de plata y dieciséis de bronce teniendo un total de cincuenta y ocho medallas. En el puesto número 1 se mantiene y lidera la tabla Estados Unidos de América con veinticuatro medallas de oro, treinta y un medallas de plata y treinta y un medallas de bronce teniendo un total de ochenta y seis medallas. Pues como podemos observar Estados Unidos lleva una ventaja bastante amplia ante los cinco primeros mejores de este medallero. Pues así amigos abre esta tabla de los medalleros de los Juegos Olímpicos París 2024, me gustaría saber si ya tu país aparece en esta tabla y si no pues me gustaría que lo comentaras para que así se ganara su medalla. No olvides suscribirte, darle like y estar atento al próximo medallero que estaremos publicando para que no te pierdas como van estos medalleros día a día y horas tras horas. Nos vemos en la próxima, chao. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video.